Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información y vamos a pasar a esto rápidamente. Y es que los parajes de recreación ubicados en el Cerro de la Silla fueron cerrados por órdenes de las autoridades municipales de Guadalupe. Debido a la tercera ola de contagios por coronavirus que sufre el estado, elementos de la policía municipal, ya autoridades de salud acudieron hasta los accesos a ese cerro. De esta manera, los parajes, Pico Norte, Teleférico y las cascadas fueron cerrados al público que acostumbraba acudir a esos lugares. Y en más información, Marcelo Obrad, secretario de Relaciones Exteriores, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con Jake Sullivan, asesor de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, para tratar la reapertura de la frontera. La reunión también se realizará con Juan González, director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental. Y miren nada más, Andrew Cuomo renunció como gobernador de Nueva York y se disculpó con las once mujeres a las que el fiscal general dijo que Cuomo acusó sexualmente. Llamó al informe falso, pero dijo que su decisión de irse era la mejor para la gente de Nueva York. Indicó que no acosó sexualmente a nadie intencionalmente y que acepta toda la responsabilidad si ofendió a alguien. Y nosotros ahora vamos a pasar con nuestro compañero Rafa Martínez y los deportes. Gracias Nayeli, muy buena tarde, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, vaya revuelo que causó la presencia de Lionel Messi en París y es que desde esta mañana empezaron pues ahí a moverse las cosas en torno a lo sucedido porque el París Saint-Germain presentó un video donde no decía que era Lionel Messi pero ponía cosas argentinas, música de tango y todo, se empezó a hacer una algarabía total y es que pues daba a entender que Messi ya estaba amarrado para llegar al París Saint-Germain y después esta imagen, Messi llegó a París, la gente lo esperaba, algarabía total, júbilo, tuvo que asomarse por una ventana a Lionel Messi para saludar a sus nuevos fans, ahí lo vemos así a lo lejos saludándole y dice ya véngase para acá y Lionel Messi ya está en París para ser presentado el día de mañana miércoles, ya Neymar en sus redes sociales, en sus historias de Instagram, le dio la bienvenida juntos de nuevo, así que pues pinta para ser un equipazo sin duda alguna París Saint-Germain, el equipo de la actualidad más poderoso en lo económico nomás, fíjese usted, contrató al capitán del Barcelona, Lionel Messi, al capitán del Real Madrid que es Sergio Ramos que también fue fichado en este mismo mercado de pases y a Donnarumma, la verdad es que tres contrataciones bomba por lo que hemos visto de estos tres jugadores últimamente, así que París Saint-Germain ya tiene a Lionel Messi y así saluda el astro argentino a sus nuevos fans que están muy a la expectativa de lo que pueda aportar Lionel Messi en su nuevo equipo después de haber hecho una carrera histórica con el Barcelona, es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día Muchas gracias Rafa y quien ya está listo y con toda la información de espectáculos es nuestro compañero Poncho Pérez, muy buenas tardes Gracias Nayeli, estamos de este lado con la información de los famosos, vamos a platicar acerca de influencers, estos personajes que en los últimos meses o años han estado dando mucho de qué hablar y no siempre positivamente, ¿por qué? Porque en algunos momentos, bueno en los últimos meses hemos visto algunas acusaciones de acoso sexual hacia algunos de estos personajes que hoy día se han hecho muy populares en las redes sociales y el día de ayer explotó otro escándalo contra un grupo, bueno pues influencers, youtubers como quiera decirle usted, que se hacen llamar las chiquirrucas, este es un grupo de jóvenes de allá de Guadalajara, Jalisco, donde el día de ayer como le menciono dieron de qué hablar, ¿por qué? Porque se hizo un movimiento que estos jóvenes que estamos viendo en pantalla estuvieron haciendo unos videos pues prácticamente aplicando acoso sexual a migrantes a las afueras de la casa del migrante allá en Guadalajara, estos cinco jóvenes que pertenecen a la comunidad gay, bueno pues ellos han hecho videos, la verdad creo que algo pasados de lanza como diríamos y uno de estos fue el que hoy los tiene en la polémica porque se pusieron a las afueras de la casa del migrante donde estuvieron pues cazando prácticamente algunos migrantes ya cambio de 500 pesos pues jugaban con ellos, grababan un video donde les tocaban sus partes íntimas y bueno esto lo hicieron en un video lo cual estuvieron compartiendo, obviamente generó mucha polémica y hoy ha causado que estos chicos estén en el ojo del huracán en la polémica y en los comentarios se los están acabando, bueno como usted no tiene idea, ahí estamos viendo aparte de algunos integrantes, se dice que uno de los integrantes el día de ayer trató desde el deslindarse ya esta situación, lo que es cierto es que surge otro caso de este tipo de acoso sexual por parte, pues sí cara y de repente estos personajes que hoy día también tontamente pensamos que ya grabarse y hacer tonterías de este tipo puede resultar divertido y lo peor es que hay gente que los apoya que les parece divertido y que de repente se les olvida que hay líneas, hay líneas que de repente las brincan y son muy delgadas y bueno pues hoy esta situación los tiene en el ojo del huracán y la polémica porque se está pidiendo que sean detenidos y que sean procesados por acoso sexual después de mostrar este video donde como le menciono a cambio 500 pesos lo cual después se burlaban que los billetes eran falsos pues les tocaban sus partes íntimas a algunos migrantes a las afueras de la casa del migrante allá en Guadalajara, Jalisco. Por supuesto que estaremos muy al pendiente de esta información y de la actualización de lo que pase con estos muchachos pero bueno es la información de los espectáculos en esta tarde, muy buen martes. Muchas gracias Ponchi, bueno ya son las 12 con 27 minutos del mediodía y a esta hora le queremos agradecer por esta transmisión en vivo estar también en sintonía de nosotros pues obviamente también es realmente muy importante para nosotros porque usted se mantiene informado y claro también en plena comunicación donde usted se puede también pues comunicar con nosotros a través de las redes sociales comunicarnos de igual manera algún tipo de anomalía, reporte del área metropolitana y nosotros lo estaremos pasando totalmente en vivo. Nosotros nos despedimos, que pase muy buenas tardes.